¿Qué es la provincia de Ocros y Bolognesia? Pues ahora hemos tenido una reunión importante de la mancomunidad de las cuatro provincias, dos de la región Lima, Barranca y Cajatambo y la otra provincia Ocros y Bolognesia. Entonces ha estado presente el gobernador regional, el ingeniero Nelson Chuy, y hemos tomado importantísimos acuerdos. El objetivo es la carretera de integración en forma transversal desde la Panamericana, el ingreso a Cajatambo, pasando por todo el Valle Pativilca, pasando por Cagua, llegando hasta Cajatambo y por el otro tramo llegando hasta Chiquián, y facilitando a todos esos pueblos que tienen una integración y sus corredores económicos, y es más, la cuenca del Pativilca, el río nos une a todos. El alcalde provincial ingeniero, Elgar Marrero Socedo, en su calidad de presidente de la mancomunidad, Caral Guayguan, se reunió con sus homólogos de la provincia de Cajatambo, Ocros, Bolognesia, y el gobernador regional, ingeniero Nelson Chuy Mejía, con la finalidad de tomar acuerdos sobre la carretera de integración interregional, Lima, Anca, Chihuánuco, Ucayali. Los acuerdos que hemos tocado hoy día, verdaderamente, en primer lugar, la integración prácticamente de todos los alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Dentro de estos acuerdos que verdaderamente ahora lo que estamos poniendo el primer paso es verdaderamente de querer hacer un proyecto de gran importancia, que es la integración de las cuatro regiones, Lima, Anca, Chihuánuco, Ucayali. Yo creo que con eso ya estamos dando un primer paso en esta reunión para continuar el avance de este proyecto, que ya se viene ejecutando ya desde 2012 a la fecha. A su turno, el alcalde provincial manifestó la importancia de la unificación de las provincias para trabajar por un bien en común que garantizará el desarrollo económico, turístico y agrícola, generando mejores condiciones de calidad de vida a los pueblos de la provincia que conforman la mancomunidad. El objetivo es llegar hasta Ucayali. Estamos hasta Bolognesia. Estamos invitando al alcalde de Lauricocha y al alcalde de Ollón, quienes ellos mismos por iniciativa propia se quieren incorporar a esta mancomunidad, Caral Huayhuas. ¿Cuál es el objetivo? Es llegar a través de una vía más corta de todas las vías que pueden haber de la carretera interoceánica integradora, pasando por costas, sierra y selva y llegar hasta Ucayali. Los huachanos tienen su proyecto también integrador. Nosotros estamos también un proyecto y un sueño de muchos años. Entonces, están los alcaldes. Ustedes han podido constatar que hay el espíritu de hacer las cosas, de trabajar, que no solamente queden palabras. Estamos haciendo compromisos y vamos a reunirnos de aquí probablemente dentro de un mes. Vamos a invitar al presidente del gobierno regional de Ancas. El presidente Chuy también ha hecho su compromiso. Entonces, seguramente van a estar también el alcalde de Lauricocha ya como invitado a incorporarlo a la mancomunidad. Entonces, el camino, por más escabroso que sea, se va a ir allanando con la voluntad y el espíritu integrador de todas las autoridades de la zona. La carretera no solamente es el eje de la carretera, sino es la cuenca. Y podemos crecer a través de ese corredor económico, la producción agrícola, la producción minera, la producción ganadera, el turismo, la defensa del ambiente, la defensa de nuestra cuenca. Y eso hace que los pueblos vamos a tener mejores condiciones para un mediano y largo plazo. Y sobre todo, pues, ese vínculo de Ancas con Barranca, aquí vive más de un 70% de población ancashina. Entonces, eso, creo que eso nos da fuerza más para integrar a través de esta mancomunidad. Yo espero que los ancashinos que vienen acá y todos quienes estamos abocados en la integración, esto va a tener seguramente en el mediano plazo resultados muy excelentes. Asimismo, Nelson Chubi Mejía indicó que brindará su apoyo como autoridad a las gestiones a realizarse en el Congreso de la República y los proyectos a ejecutar por el Gobierno Regional de Lima. Solamente felicitar al alcalde provincial, a nuestro alcalde, precisamente, y a todos los alcaldes presentes, porque realmente con su presencia demuestran que están interesados en que la mancomunidad tiene que desarrollarse. Pero como dicen, que la mancomunidad no solamente es por la carretera, pero la carretera es el primer eje que los une. Es como la vena del ser humano que por ahí corre en la sangre, y eso lo necesitamos en primer lugar. Lógicamente, eso trae complementos, trae turismo, trae agroecutación, trae mejoramiento de los agricultores, trae una serie de posibilidades, pero la carretera es el eje. De ahí partimos. Y lógicamente, también hay que ver otros proyectos, mejorar la calidad de vida, la educación, la salud. Entre los acuerdos figuran, mejoramiento de la vía Pativilca-Cajatambo, promover la importancia del proyecto de ley número 3022-2013, que declara de necesidad pública y de preferente interés la carretera de integración interregional, además de hacer un seguimiento al proyecto Perú reforzado de la carretera vial Pativilca-Caguay-Cajatambo. Esta carretera de integración traería mucho apoyo, mucho desarrollo de estos pueblos que están alejados a la realidad, de nuestros pueblos. ¿En qué sentido? En el sentido económicamente, en primer lugar. Señores, hay mucho en la agricultura, en la fruticultura, toda la parte de la agricultura prácticamente está quedándose en esas alturas por falta del acceso, en frutales de igual manera, y están quedándose rezagados ahí en las alturas, porque no hay una carretera que verdaderamente tiene que... Muchas gracias, quizás, a ese apoyo que estoy tocando la puerta. Sí, tengo el apoyo ahorita del gobierno regional de Lima, también del alcalde provincial de Barranca, casualmente gracias a él, prácticamente este evento está organizándose, y yo creo que con estos apoyos se va a lograr todos estos anhelos que tiene. Aparte de mí, es el pueblo. El ganador de todos estos proyectos va a ser el pueblo, de esos pueblos alejados que están. Es así como el Burgomaestre Provincial ratifica su compromiso de seguir trabajando en forma conjunta con los gobiernos locales en beneficio de la población barranquina. Hemos acordado, primero, pedir al Congreso que se agende en la brevedad posible un proyecto de ley que ha sido presentado por los congresistas Serío y el congresista Modesto Julca, de declarar de necesidad pública la carretera o vía nacional, que es justamente esta carretera que estamos hablando. Ya es vía nacional. Eso está en marco ya de un proyecto de ley y que ya incluso ha sido aprobado en la Comisión de Descentralización del Congreso gracias a estos dos congresistas. El otro tema que hemos acordado es hacer el seguimiento de la carretera de todo el Valle Pativil, Cacagua, hasta Cajatambo, que está enmarcada dentro del proyecto para su ejecución a través del proyecto Perú Reforzado. ¡Gracias!